La sede de Buenos Aires del Colegio Intecoba invita a los padres a matricular a sus hijos para el grado preescolar, siendo este el comienzo de sus primeros años en donde aprenderán sus habilidades sociales. Bueno, la educación preescolar es muy importante porque es el momento donde los estudiantes, en este caso los niños de 5 años, aprenden habilidades sociales, habilidades motrices, trabajan su parte socioemocional y aprenden muchas cosas importantes que le van a servir a lo largo de su vida. Bueno, el día de hoy queremos invitar a todos los padres de familia a que se vinculen a nuestra institución, a que se vinculen al Intecoba, que matriculen sus hijos en nuestra sede de Buenos Aires, en el preescolar donde contamos con muchas actividades divertidas, aprendemos jugando, aprendemos sonriendo, aprendemos para la vida, tenemos una biblioteca hermosa, tenemos espacios adecuados y pertinentes donde los niños pueden desarrollarse libremente y aprender demasiadas cosas. La docente recuerda los requisitos necesarios para la matrícula de los niños. La sede de Buenos Aires se encuentra a disposición de la comunidad que esté interesada en inscribir a sus hijos para preescolar. Los invitamos a que se matriculen en nuestra sede de Buenos Aires del Intecoba, donde los niños aprenden jugando, aprenden para la vida. Matriculate. Se espera que las próximas semanas padres de familia de los niños de Barranca Bermeja matriculen a sus hijos en nivel preescolar en la sede de Buenos Aires del Colegio Intecoba.